Buenas, bienvenido a un nuevo vídeo sobre el curso sobre economía que hacemos en el canal de AviarioTV. Muchas veces cometemos el error de que la palabra economizar la relacionamos con ahorrar y ahorrar muchas veces lo relacionamos con gastar menos en productos, utilizar productos más baratos. Realmente esto no es así y en este ejemplo que voy a hacer con los acidificantes que ya se publicó en su día haciendo este mismo estudio en el blog de Aviario Andrés, lo que quiero demostraros es que muchas veces productos que a priori son más baratos a la larga pueden resultar más caros y el ejemplo perfecto es con los acidificantes. Bueno, ya sabéis todos que los acidificantes son productos que se utilizan ampliamente en muchos aviarios deportivos y cada vez más suministran en el agua o en la pasta y lo que hacen es reducir el pH con lo cual reducimos la incidencia de muchas enfermedades de tipo bacteriano y fúngico, mejoramos la nutrición y como digo es un complemento muy bueno para la buena nutrición y la buena sanidad del criadero. Bueno, pues bien, en cuanto a los acidificantes tenemos, digamos, dos opciones. La opción, digamos, profesional, que son los acidificantes que realizan la mayoría de empresas relacionadas con la hornicultura, prácticamente cada marca tiene su propio acidificante, Avianbet, lo tiene la empresa Bizon, lo tiene la empresa Legacin, bueno, prácticamente todas. Ya hicimos un vídeo hace un tiempo con un ranking sobre las que a mi modo de ver eran los 5 acidificantes más completos del mercado, os recomiendo que veáis, pero el caso es que tenemos esa opción profesional, por un lado, en principio más cara y la opción a priori más barata y más fácil de encontrar que es el vinagre manzana, que lo podemos encontrar fácilmente en prácticamente cualquier supermercado, cualquier ultramarino, cualquier tienda así. Bueno, pues la clave para entender por qué resulta más barato utilizar un acidificante profesional que un vinagre manzana es entender lo que nos cuesta cada litro y entender la dosis. En concreto, estuvimos el otro día en el supermercado y vimos que una botella de un litro de vinagre manzana, todo lo vamos a hacer respecto a un litro, correspondía 0,69 euros. ¿De acuerdo? Mientras que en una tienda oficial, un acidificante profesional, en este caso hicimos el ejemplo con el acidificante Avianbet, nos valía 9,80 euros. Bueno, el ejemplo que vamos a hacer para demostrar que muchas veces el producto más barato no es siempre el más barato, sino que es más caro a largo plazo, es un criadero, ¿de acuerdo? Un criadero pequeñito que acidifique el agua durante todo el año y que cada día gaste un litro de agua. ¿De acuerdo? Un criadero que utilice, digamos, el acidificante a modo preventivo, no a modo purativo. En concreto, ya digo, el litro del vinagre manzana aproximadamente 0,69, depende del supermercado, pero ronda los 70 céntimos o por ahí lo podemos encontrar. El acidificante profesional, hay muchas marcas, hay mucha variedad de precios, uno de los más baratos, este de la empresa Avianbet, como digo, alrededor de los 9,80 euros. Bueno, la clave, como digo, está en entender las dosis. Vinagre manzana, la mayoría de entendidos, dice que la dosis adecuada a nivel preventivo sería, de ingesta oral, me refiero, sería 10 mililitros por litro de agua, ¿de acuerdo? En cambio, la dosis que utilizaríamos de acidificante profesional a nivel preventivo, con apenas 0,5 mililitros, estamos realizando una prevención con el producto, por tanto se gasta muy poquito. ¿Qué conlleva esto? Bueno, nos vamos a la columna del vinagre manzana. Si el criador utiliza un litro de agua todos los días, está utilizando 10 mililitros de vinagre de manzana cada día, con lo cual, si la botella tiene un litro, es decir, si la botella tiene mil mililitros, tendría vinagre de manzana para 100 días. Es decir, si solo lo utiliza para eso, utilizando 10 mililitros al día, con una botella de un litro, es decir, con 0,69 euros, tendría para 100 días. Pero claro, el año son 365 días. Entonces, el coste anual que tendría ese criador, lo tengo aquí apuntado, serían 2,52 euros. Un coste, evidentemente, muy bajo. Es un gasto prácticamente nulo para el criadero, en comparación con otros gastos en alimentación, en concurso y demás. Pero eso es lo que se gastaría este criadero, como digo un criador pequeño, se gastaría 2,52 euros con el vinagre de manzana. Vamos a ver ahora con el acidificante profesional, que ya de inicio la botella de un litro le ha costado 9,80 euros. Una diferencia abismal. Pero claro, la dosis preventiva con 0,5 mililitros sería suficiente. Con lo cual, tendríamos, con una botella de un litro, tendríamos para 2.000 días, haciendo la misma cuenta que antes. 2.000 días son varios años, por tanto. Para saber lo que nos costaría 365 días, pues simplemente una regla de tres. Si en 2.000 días gastamos 9,80 euros, en 365, el coste sería, lo tengo aquí apuntado, 1,76 euros. Con lo cual, aunque parezca mucho más caro este producto inicialmente a la hora de comprarlo, la reducida dosis conlleva que, fijaos esta diferencia, 2,52 euros se gasta este criador si utilizará vinagre de manzana, 1,76 euros si utilizará acidificante profesional. Por tanto, con el acidificante profesional, a priori más caro, se ahorra 0,76 euros. Hacer la cuenta para un criadero más grande y en otras circunstancias. Pero este ejemplo lo que sirve es para ver que, muchas veces, el producto a priori más barato puede resultar la larga más caro. Esto simplemente analizando el coste en euros, el coste económico. Evidentemente, no hay duda que si lo valoramos a nivel sanitario, yo sin duda elegiría el acidificante profesional. Aunque fuera incluso más caro, pero porque las funciones son mucho mayores y la funcionalidad y los resultados a nivel, como digo, de nutrición y de sanidad son mucho mejores en un acidificante profesional que tiene una mayor variedad de ácidos y unos mejores efectos que el vinagre de manzana que es puramente ácido acético. Por tanto, en este ejemplo, como digo, analizando únicamente y exclusivamente, analizando económicamente, sería más barato utilizar este producto, acidificante profesional, que el vinagre de manzana. Y este ejemplo, como digo, vale para casi cualquier faceta de la vida. Lo barato, muchas veces, a la larga puede salir más caro, con lo cual tenemos que llegar a casa y apuntar en una libreta y hacer cálculos y ver si nos interesa más utilizar un producto o si nos interesa más utilizar otro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!